Hola, en este vídeo voy a hablar de la tendinitis de muñeca. He de decir que este vídeo lo estoy grabando a petición de un seguidor de mi canal, que me lo pidió por escrito después de ver otro vídeo. Bueno, pues vamos a ver. La tendinitis de muñeca, he de decir que todo lo que ocurre en las articulaciones en general, en cualquier articulación del cuerpo, sea hombro, codo, rodilla, tobillo, donde sea, todo lo que ocurre en las articulaciones está relacionado con el hígado y a su vez el hígado está relacionado con la ira, con la rabia, el enojo y el resentimiento. ¿Vale? Hasta ahí que lo tengamos claro. Por otro lado, la función de los tendones es la de insertar el músculo en el hueso correctamente y la de transmitir la fuerza de la contracción muscular para producir el movimiento, en este caso que estamos hablando de la mano y de la muñeca, porque estamos hablando de tendinitis de la muñeca. ¿Vale? Bueno, pues la tendinitis siempre refleja una desvalorización en el presente por un movimiento, una impotencia ante un gesto que nos impide hacer ese progreso definitivo que queremos. Se crea conflicto por un impedimento relacionado entre dos partes o dos valores. Una dirección hacia un proyecto concreto. Y si nos impiden actuar, pues ponemos fuego. El poner fuego es poner rabia. Que la rabia equivale a la rabia y el fuego equivalen a inflamación en los tendones. Como ponemos rabia en el asunto porque nos impiden algo, pues ponemos inflamación en los tendones. Las muñecas siempre representan conflictos de desvalorización en el trabajo. Eso no cabe duda porque es lo que hacemos con nuestras manos. Conflictos de desvalorización en la acción y el trabajo en relación a lo que hacemos. No querer cargar con ese peso o esa responsabilidad en el trabajo con la precisión de los movimientos. Nos han dado una responsabilidad y no queremos cargar con ellas. A veces podemos tener la sensación de sentirnos incapaces de hacer correctamente ciertas cosas. Eso también nos desvalorizamos en ese sentido. En las tendinitis, si el afectado es el tendón, el conflicto es en el momento presente. Lo estás viviendo ahora mismo, en la actualidad totalmente. Y si son los ligamentos los que también están afectados, entonces la persona tiene preocupación también por el futuro relacionado al trabajo. Y si también, o solamente eso, o también está relacionado lo que son los músculos, entonces es porque se siente impotencia al respecto. Las muñecas, como cualquier articulación del cuerpo, simbolizan la flexibilidad. Todas las articulaciones, si están afectadas, es por una falta de flexibilidad. La flexibilidad personal y las creencias y los puntos de vista. O sea, la flexibilidad es la que mantiene vivos. En realidad, la flexibilidad a nosotros nos mantiene vivos porque todo está cambiando continuamente. Y si no somos flexibles, no nos podremos adaptar y si no nos adaptamos, enfermamos. O sea, que la flexibilidad es muy importante. Y las creencias también, las creencias caducan porque nosotros evolucionamos. Nosotros tenemos una creencia y esa creencia no es la misma dentro de cinco años. Nosotros evolucionamos y crecemos. Y las creencias son como un traje que se nos ha quedado pequeño. En realidad, el enfoque al pasado nos vuelve rígido. Eso de enfocarnos tanto al pasado nos vuelve rígido. Hay que ser flexibles en todas las direcciones. Voy a poner un ejemplo de la naturaleza. Si nos agarramos a la rama de un árbol y la rama del árbol no es flexible, pues se tronchará, se romperá la rama. Pero si esa rama es flexible, al soltarla, pues volverá a su estado de nuevo, al estado en el que estaba. Pues los problemas en las muñecas representan la rigidez, igual que en la rama de un árbol. Es la rigidez que tenemos y las limitaciones. Pero las limitaciones en los puntos de vista y en la perspectiva representan insistir en tener razón sin ponernos en el lugar de los demás. Queremos tener razón sin ponernos en el lugar de los demás. Intentar ver algo desde donde lo ve la otra persona sería una excelente forma de practicar la flexibilidad. O sea, yo sé que yo puedo llevar razón, pero vamos a intentar qué parte de razón puede llevar la otra persona también. Porque la otra persona va buscando su beneficio. Entonces vamos a ponernos un poquito en el lugar de la otra persona y eso nos puede hacer un poquito más flexibles. Por lo menos vamos a evitar tener una tendinitis. Las tendinitis en realidad afectan a la solidez de los tendones y nos predisponen a fracturas. En caso de recibir algún golpe es un problema porque cuando tú tienes los tendones afectados cualquier golpe te puede provocar una fractura en el hueso. Y por otro lado puede cuando hay una tendinitis crónica también se pueden producir calcificaciones que lo que hacen es endurecer las muñecas. Las tendinitis la mayoría de las veces están relacionadas con el deseo de pasar a otra cosa. Pero como no tenemos suficiente confianza en nosotros mismos, pues seguimos con el trabajo o con la relación que nos hace sufrir. Porque la vida está como está. Las tendinitis nos pueden indicar que ya estamos cansados del trabajo que tenemos. Eso sí que es cierto. Estamos cansados del trabajo que tenemos. Y más si son tendinitis repetitiva. O que estamos en realidad cansados de cualquier otra situación. No tiene por qué ser siempre el trabajo. Pero la mayoría de las veces sí. Podemos estar cansados de otra situación que estemos viviendo. Como ya hemos dicho, he dicho antes, que las muñecas representan la flexibilidad. Y el dolor en las muñecas representa la falta de flexibilidad. La flexibilidad en sí es una falta de flexibilidad. Pero una falta de flexibilidad para ejecutar las órdenes que recibimos. Alguien nos da una orden y nosotros no queremos ejecutar esa orden. Y si la ejecutamos, la ejecutamos mal. Con ira y como he dicho al principio. Entonces, esa falta de flexibilidad y ese resentimiento interno es el que nos provoca esa tensión en los tendones. En realidad, la tendinitis indica una resistencia ante lo que nos piden que hagamos. Puede tratarse de una nueva tarea que nos disgusta. O del miedo a no estar a la altura del proyecto que nos han confiado. A veces pensamos que puede ser por la cantidad de horas que pasamos delante del ordenador. Pero si esa es la causa, también tendría que dolernos la otra mano, la otra muñeca. Y normalmente nos duele una. Las muñecas duelen cuando sentimos una sobrecarga de trabajo impuesta que no deseamos. Nos la han impuesto y no la deseamos. Pero no la deseamos en absoluto. Pero no tenemos otra lesión. No tenemos más remedio que hacerlo. Y entonces cuando las muñecas se resienten. Y cuando comprendemos que podemos cambiar de actitud y ver esta nueva tarea o este nuevo trabajo como una excelente ocasión para aprender. Entonces desaparecerá el dolor de la muñeca, fíjate. Pero solo cuando veamos y nos demos cuenta de que esta tarea que nos han encomendado puede ser una ocasión para aprender. Solo entonces desaparecerá el dolor de la muñeca. Debemos reconocer primero qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Lo que no nos gusta de lo que nos piden que hagamos. Y eso hay que reconocerlo. Reconocer, hacer un trabajo y decir qué es lo que de lo que me están pidiendo a mí no me gusta. Y por otro lado, ver qué actitud podemos adoptar para ser más flexibles. Porque la flexibilidad es la clave de una buena articulación. De tener articulaciones saludables. Ponerse siempre en el lugar del otro. Yo sé que tú tienes tus motivos, pero el otro también los tiene. Entonces cuando seamos capaces de adoptar esa flexibilidad, esa actitud, ese cambio de actitud, es cuando nos desaparece. Como por arte de magia se curan. Pero una muñeca, un codo, un hombro, lo que sea, la articulación que sea. Vamos a ver mientras solucionamos nuestros conflictos internos y tal, qué podemos hacer de remedios naturales de alguna manera. Vamos a ver, el romero, eso sí que es verdad que es para todas las articulaciones. Es un poderoso antiinflamatorio, desinflama muchísimo y calma el dolor. Entonces el hacer una maceración de romero en alcohol, cubrir el romero, una cantidad de romero, bolsitas de romero de herbolario, la cubrimos con alcohol. Eso sería un buen remedio. Lo ideal sería 15 días en maceración. Ya ahí tendría 15 días o el tiempo que quieras, meses o años lo puedes dejar. Pero 15 días ya tendría principios activos bastante. Pero como remedio rápido y urgente, en una semana ya podríamos utilizar sacándole beneficios a ese romero en alcohol. Hay un vídeo que tengo en el canal, que lo subí hace dos o tres días, en el que yo enseñaba a hacer un antibiótico natural con romero, equinasia y tomillo. Y estaba en una base de coñac, porque era para tomar gotas. Pero eso, si lo hemos hecho, nos puede servir para cualquier articulación, porque el romero quita dolores y es un antiinflamatorio, aparte de antibiótico. Y la equinasia es de los más poderosos antiinflamatorios que existen. Entonces eso nos puede, aunque tenga tomillo, nos puede servir perfectamente para cualquier articulación. Otra cosa que es antiinflamatorio es el sauce. Comprar una bolsita de sauce y hacer una infusión con una pequeña cantidad a diario hasta que desaparezca el dolor. También podemos echar esa infusión en la zona afectada, que no duele, en este caso en la muñeca. Sabemos que del sauce se extrae lo que es el ácido acetilsalicílico, lo que es la aspirina. Pero yo recomiendo el sauce, la planta pura. Luego, como ya siempre se ha dicho, frío-calor en la zona. Las infusiones de manzanilla también aliviarían la zona. El aloe vera es muy bueno para cualquier articulación que esté afectada por tendones, por ligamentos y por músculos en sí, por la cápsula de la articulación. La aloe vera sí que la recomiendo. Luego, otra cosa muy buena, que yo lo he hecho incluso para recuperar el guince de tobillo, es coger un recipiente con agua y echarle un vaso de vinagre, un buen vaso de vinagre, y unos buenos puñados de sal, y diluirlo. Y meter 15 o 20 minutos, dando un poquito de frotación con la otra mano de vez en cuando, e introducir la muñeca, la mano y la muñeca, dentro de esa solución de agua, sal y vinagre. Aunque parezca una ensalada, pero eso funciona. Como ya he dicho, la equinácea la podemos unir al romero. Y una cosa que no nos debe de faltar es el magnesio. El magnesio recupera cualquier dolor articular. El silicio también, pero aquí yo me voy a centrar en el magnesio. Luego, como alimento, las almendras y todos los frutos secos son ideales para mantener en buen estado las articulaciones hidratadas, todos los tendones, todas las cápsulas articulares. Comer frutos secos. Y una cosa muy buena, que yo la consumo casi semanalmente, serían los huesos de pescado. Cuando vas a la pescadería, pues pides que te vendan el hueso del pez de limón, del pez de espada, esa gelatina que tienen los huesos, y apañas luego una comida, un arroz, una sopa o cualquier alimento con esto. Eso es ideal, eso va a mantener tus articulaciones en buen estado. Todos creamos conflictos, pero a unas personas les llega más y a otras menos. Depende también de la alimentación, de la hidratación interna que tengas. Y por otro lado, pues los estiramientos y los masajes también son buenos. Pero ahora cuando termine con este audio, te voy a grabar un vídeo donde te voy a enseñar a hacer algunos estiramientos para esos tendones, tenerlos en buen estado, y unos masajes para desbloquear esos tendones que te están pillando toda la zona del pulgar y de los dedos de las manos y de la muñeca. Bueno, pues lo mismo que te he dicho al principio, que si te gusta este vídeo, yo esto lo he preparado para otra persona que me lo ha pedido a través del canal, y que cualquier cosa que queráis que os prepare, pues me lo decís a través del canal.